hola bienvenidos bienvenidas a esta sesión de yun yoga respiración en esta secuencia vamos a utilizar nuestra inteligencia natural y la conciencia de ciertas zonas del cuerpo implicadas en el proceso respiratorio para mejorar la respiración con ello vamos a optimizar el uso de oxígeno a nivel celular y también la distribución de energía en todo nuestro ser mediante determinadas asanas vamos a expandir la caja torácica para crear espacio para los pulmones y también fortalecer el diafragma que es el principal músculo de la respiración el único pero el principal entonces como siempre el niño vas a necesitar algunos accesorios una manta indispensable para amortiguar si necesitas o para cubrirte si sientes frío un bloque o dos para elevar y un bolster si tienes o un cojín grande también para proporcionarte apoyo vale entonces vamos a empezar con nuestra primera postura que será el puente abierto trae un bloque y lo vas a poner en la esterilla de hecho trae el otro también o una mantita y vamos a poner los dos bloques de forma que uno esté debajo nuestra entre los dos homóplazos así y el otro va a estar debajo de nuestra cabeza si lo necesitamos quizás no lo necesitas entonces colócalos donde tú crees que vas a caer y luego los podemos modificar te sientas delante y luego te dejas caer hacia atrás y vas buscando que el bloque esté entre los homóplazos que no se clave en la espalda y primero puedes mirar a ver qué tal está tu cabeza algunas personas estarán bien ahí y otras personas como yo por ejemplo pues necesitamos apoyo para la cabeza y luego dos opciones puedes estirar las piernas dejarlas abiertas de nube o bien traer las plantas de los pies juntos y dejar caer las rodillas hacia afuera en mariposa entonces ajusta tomate tu tiempo y cuando encuentres tu postura respira profundo inhala y exhala entrégate al apoyo que te proporcionan los bloques y ve conectando con una respiración profunda una respiración abdominal inhalando y al exhalar relajando hombros brazos manos relajando tronco piernas en la posición que estén vamos a hacer un pranayama respiración yólica completa o respiración en tres partes para tomar conciencia de esta respiración abdominal profunda vamos a inhalar en tres al abdomen seguir inhalando en dos al pecho uno a las clavículas y exhalar en seis vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la nariz entonces inhalamos abdomen uno dos tres pecho uno dos clavícula una y exhalamos seis cinco cuatro tres dos uno inhala uno dos y a tu propio ritmo toma cinco vueltas más tres dos uno y a tu propio ritmo toma cinco vueltas más y exhalar lo de seis de esta forma llevamos la respiración más allá del pecho utilizando toda nuestra capacidad respiratoria lo que ocurre a veces es que cuando respiramos solo en la zona del pecho activamos el sistema nervioso simpático de lucha o huida y nos hace más inestables emocionalmente que se liberen hormonas del estrés entonces al respirar abdominalmente se activa el sistema nervioso parasimpático es el de descaso digestión y vamos encontrando mayor estabilidad emocional mayor calma vamos una o dos últimas respiraciones y hoy casas completas y vamos dejando ir el pernayama simplemente respiramos sin control de forma natural observando 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 se eleva el abdomen en el pecho la cuna más alta y como a la exhalada ser relajado integra la totalidad de tu ser en esta sensación de relajación de entrega durante la exhalación perdón y las respiraciones observando guarda los ojos no los tienes cerrados escucha este ir y venido de la respiración su efecto en tu cuerpo y vamos a su última respiración y si tienes las piernas en mariposa lentamente subiendo una rodilla a la otra si las tienes estirada recoge las plantas de los pies en el suelo y te dejas caer hacia un lado y aparta los bloques de forma que te puedas tumbar sobre la espalda y entramos en la postura del bebé feliz entonces agarra las plantas de los pies desde dentro desde fuera a los dedos gordos si quieres si esto te causa tensión en los hombros y el cuello puedes coger desde los tobillos o incluso desde detrás de las rodillas y aquí balancea un poquito a un lado o al otro y sigue respirando abdominalmente sintiendo la diferente sensación del apoyo ahora de la espalda media en el suelo inhalando exhalando recuerda que estamos haciendo y no tienes de los pies simplemente imagina que tus manos son súper pesadas y que van dejando caer con su peso ayudan a que las rodillas vayan cayendo a los lados del cuerpo 5 respiraciones más acá en tu bebé feliz las dos últimas y luego abraza rodillas al pecho y quizás balancea un poquito hacia atrás y hacia adelante y la próxima vez que vengas hacia adelante te sientas o si prefieres dejarte caer hacia un lado y desde ahí incorporarte entonces siéntate estira piernas con la postura anterior hemos abierto la zona de la caja torácica por delante ahora vamos a abrirla lateralmente entonces recoge la pierna derecha por encima de la izquierda cruzas vamos a la postura del lazo y busca que una rodilla esté encima de la otra lo más posible como quieras si se queda más separada está bien recoge la pierna izquierda que está abajo se puede quedar ahí o la puedes traer hacia atrás puede estar en medio lazo o el lazo completo y vamos a flexionar lateralmente apoya la mano derecha en el suelo inhalando sube el brazo izquierdo y te vas inclinando hacia el lado derecho y varias opciones puedes utilizar algo debajo del antebrazo derecho para apoyarte aquí puedes utilizar la mano si prefieres más cerca o más lejos y el brazo que está arriba relájalo si dentro de un ratito sientes que el hombro se vuelve está muy incómodo puedes traer el brazo por detrás de la espalda apoyar la mano sobre la cara diferentes opciones lo que te permita mantener la postura unos minutos sintiendo este esta apertura en el lado izquierdo el costado izquierdo quedando espacio lateralmente para el pulmón izquierdo estiramos acá y recuerda cualquier momento es un buen momento para restar intensidad tu postura y sientes que la sensación de tensión en el lado izquierdo es muy intensa o para añadirla sientes que pierdes la sensación y respira sensación muy diferente ahora de cuando estábamos en la primera postura en el bebé feliz observa aquí como se siente diferente respirar acá probamos un minutito más probamos un minutito más y inhalando exhalando 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 y con tu siguiente inhalación despacito lleva el brazo izquierdo hacia arriba y vas incorporándote con ayuda del brazo la mano derecha y mientras vuelves vuelves a la verticalidad cierra los ojos un momentito y siente el lado derecho siente el lado izquierdo y 1, 2, 3 respiraciones acá, y cuando quieras cambiamos de lado, entonces estiramos las piernas, te traes el accesorio si tienes algo para apoyarte, cruza la pierna izquierda por encima de la derecha y puedes dejarla de abajo estirada o bien llevarla hacia atrás, lazo completo o medio lazo, asegúrate que estás bien apoyado y desde acá vas flexionando con una exhalación poquito a poco hacia el lado izquierdo, inhalando sube el brazo derecho por encima de la cabeza y relaja y esta vez conectamos con la sensación de apertura en el lado derecho, respiramos y sentimos desde la cadera hasta el brazo, subiendo por el costado, recuerda pues apoyar la cabeza sobre la mano que está abajo, traer la mano, el brazo detrás de la espalda, lo que te permita no crear tensión y mantener la postura creando espacio lateralmente para la caja torácica, para los pulmones respirando abdominalmente, observando cómo es este lado en comparación con el otro y siempre modificando si lo necesitas los últimos segundos en este lado creando espacio lateralmente en la caja torácica para el pulmón derecho y tomamos aquí dos últimas cinco respiraciones y con la siguiente inhalación vas poquito a poco subiendo el brazo derecho arriba y con ayuda del brazo, la mano izquierda, vuelve a encontrar vertical cierra los ojos un momentito y siéntete acá respirar profundamente es una excelente herramienta de autosanación con ello bajamos la presión sanguínea reducimos la frecuencia cardíaca reducimos los niveles de hormonas del estrés ejercitamos los pulmones y aumentamos los niveles de energía en general fortaleciendo la inmunidad porque los pulmones nos defienden de agresiones externas desde aquí pasamos a nuestra siguiente postura como decía el diafragma es el principal músculo respiratorio pero no es el único el cuello también está implicado entonces vamos a encontrar la postura de ceisa en la que estaría sentada sobre tus talones si esto es muy incómodo puedes utilizar tus dos bloques y sentarte sobre los bloques si sientes que hay demasiada presión en tobillos o rodillas como prefieras encontramos nuestra postura de ceisa y con la mano derecha vamos a coger el hombro el codo izquierdo y vamos a tirar un poquito hacia abajo y luego ya estar ahí al exhalar vamos a dejar caer la oreja derecha hacia el hombro derecho de esta forma traccionamos esta musculatura lateral del cuello que también está implicada en la respiración cierra los ojos y siente el ángulo mejor de tu cabeza si quieres enseñar un poquito hacia adelante un poquito hacia atrás buscando esta apertura en el lateral del cuello la mano derecha no tira del codo simplemente está como creando peso para que el hombro izquierdo no suba respiramos vamos un poquito hacia adelante y vamos un poquito hacia adelante Subes un poquito, si no, permanecemos y seguimos respirando abdominalmente. Asegúrate que respiras abdomen, pecho, clavículas de la forma más natural posible. Siente el efecto que el ir y venir de la respiración tiene en la zona con la que estamos trabajando, que es el lado externo del cuello en la parte izquierda. Último, último medio minuto acá. Inhalando, exhalando, abriendo, incidiendo sobre los tejidos conectivos y la musculatura lateral del cuello también implicada en el proceso respiratorio. Toma cinco últimas respiraciones acá. Inhala, exhala. Una última. Con tu próxima exhalación, va llevando la barbilla hacia la clavícula derecha, despacito. Toma una respiración profunda ahí. Siente como la sensación se fue hacia otra parte en el cuello. Y la próxima vez que exhala, vas bajando la barbilla hacia el centro, muy despacito. Y toma dos respiraciones acá. Con la siguiente inhalación, eleva la cabeza, suelta el codo despacio. Deja caer las dos manos, los brazos. Y si lo necesitas, apoya las manos y un momentito apoya los dedos de los pies. Entonces, si quieres, estira un segundo en perroca abajo, un descansito para los tobillos, para las rodillas, una contrapostura. Y volvemos de nuevo a nuestra postura de seiso para hacer el otro lado. Entonces, con la mano izquierda, coge el codo derecho, tira un poquito hacia abajo y luego ya dejas de tirar. Inhala profundamente y cuando exhales, dejas caer la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Y ahora creamos espacio en el otro lado del cuello. Expiramos y simplemente estamos recitando estos tejidos conectivos pasivamente. En la zona de estos músculos implicados en el proceso respiratorio. Exhalando, sintiendo. Respirando abdominalmente. Quizás puedes, desde dentro, observar sensaciones sutiles, de dónde a dónde va la sensación en el cuello, va más allá, hacia el hombro o la espalda alta. Y siempre graduando para practicar de forma segura. Si en algún momento se vuelve intenso, sube un poquito la cabeza. Inhala, exhala con conciencia. . Siempre escuchar la respiración nos permite saber cómo estamos practicando. si se vuelve superficial, corta, algo está pasando, quizás simplemente te distrajiste y fuiste con tu mente a otro lado, no pasa nada, y nada vuelve, puede que haya alguna tensión en el cuerpo, bien derivada de la postura o de alguna zona que se sienta un poquito más frágil hoy, o más tensa, entonces reconoce, ajusta y toma aquí tus últimas cinco respiraciones. Con tu siguiente exhalación y lentamente bajando la barbilla hacia la clavícula izquierda y toma una respiración ahí, observa cómo cambia la sensación en el cuello, con la siguiente exhalación vas bajando despacito, porque ahora estos tejidos están muy frágiles, la barbilla hacia el esternón y toma dos respiraciones acá. Y luego vas inhalando, levantando la cabeza y soltando el brazo, toma una respiración de saca en neutro. Y de nuevo para darle un descansito a los tobillos, a las rodillas, apoya las manos, apunta los dedos de los pies y estira las piernas un momentito. Suelta el cuello, la cabeza y volvemos a traer rodillas al suelo, nos venimos hacia un lado y estiramos las piernas para nuestra última postura antes de Shabasa. Entonces será la oruga, estira las piernas delante tuya. Para esto está muy útil si quieres un poquito de apoyo debajo de tus isquiones, que será más suave en tu zona lumbar. Y si quieres un bolster también para bajar, y ahora me enseño cómo utilizarlo, flexionamos hacia adelante, relaja los tobillos. Si quieres traer tu bolster delante, con una exhalación te puedes ir dejando caer hacia adelante, y utilizas este apoyo, si eres muy flexible y prefieres simplemente caer, pues te dejas caer. Lo que sientas es que tu espalda te va a agradecer ahora mismo. Y elevar un poquito los isquiones va a hacer que la tensión en la zona lumbar sea menos. Entonces, puedes utilizarlo o no. Y relajar completamente, recuerda relajar los brazos, relajar las manos, pues si quieres tener solo apoyo para la frente. Experimenta hasta que encuentres que va a permitir que tu postura sea sostenible unos minutos. En cada exhalación, entrégate un poquito más a la llamada de la gravedad, tu peso se rinde. Y ya hemos abierto, expandido la caja torácica por delante, lateralmente. Ahora creamos espacio por atrás. Simplemente estamos. Y aquí, a pesar de la presión, en la zona del diafragma, quizás podemos sentir cómo el diafragma se activa en la inhalación, se contrae, bajando hacia la cavidad abdominal, creando espacio en la cavidad torácica. Luego con la exhalación, cómo se relaja. Y los pulmones, por esta cualidad elástica que tienen, van ayudando a expeleer el aire completamente. Inhala, siente cómo se activa el diafragma abajo. Exhala, siente cómo se relaja el diafragma. Exhala, siente ahí. Gracias. Inhala, siente como se eleva suavemente tu tronco, se separa del suelo y cuando exhalas, como se hunde, se acercase al suelo, puedes imaginar quizás que des un barquito sobre las olas, en una ola la inhalación te eleva suavemente, exhalando desciendes cuando se va la ola, déjate mecer de esta forma, calmar, y sobre todo, déjate respirar. Como siempre hacemos en Yin, abandonando la intencionalidad, entramos en modo receptivo, pasivo, no hay una forma externa que lograr, no hay un objetivo final, una meta, simplemente estamos. De esta forma nuestro cuerpo, que sabe como respirar desde siempre, lo hace de la forma más natural, más íntegra posible. Un último minuto en esta postura. Esté consciente de cómo puede haber cambiado tu forma desde que empezamos, los tejidos conectivos de la espalda se van adaptando y te permiten quizás una mayor flexión, quizás no, quizás te han pedido que subas, que no es adecuado bajar tanto. Siempre tu práctica es tuya, empodérate, decide lo que necesites, escucha. Toma las cinco últimas respiraciones aquí. En tu siguiente inhalación imagínate que tienes el resto del día para hacerlo. Apoya las manos y vas saliendo lentamente de la postura, deshaciendo tu flexión. Hasta que llegas a vertical. Y coloca las manos detrás tuya, abre el pecho un momentito, deja caer la cabeza hacia atrás. Hasta donde tu cuello te diga basta y toma unas respiraciones ahora, disfrutando. Pumbones expuestos, plasma libre. Inhalando sube la cabeza, vamos a terminar con un pranayama y una relajación. Entonces, vamos a hacer el pranayama en postura de meditación. Entonces, si necesitas algo debajo de los gestiones, un bloque, una manta, lo que prefieras. O nada, si estás bien sentada en postura de meditación sin apoyo. Encuentra tu asiento, cierra los ojos un momentito. Y de nuevo conciencia de tu respiración. Vale, pues vamos a hacer un pranayama para expeler cualquier aire residual que pueda haber en los pulmones y limpiarlos. Lo explico y luego lo haremos juntos. Vamos a inhalar en dos, primero hacia el abdomen y observaremos como las costillas bajas se expanden hacia afuera. Luego hacia el pecho y observaremos como el abdomen se viene hacia adentro un poquito. Y vamos a retener y luego a exhalar en tres por la boca. Haciendo con los labios como si fuéramos a silbar un circulito. Hemos inhalado y será exhalar una tercera parte, otra tercera parte, otra tercera parte. ¿No? Y la última con ganas. De forma que sintamos como se activan los músculos del cuello y del torso para dejar ir el aire. ¿Sí? Vamos a hacer una primera. Inhalamos abdomen. Costillas vienen hacia afuera. Inhalamos pecho. Abdomen se contrae un poquito. Retenemos. Y exhalamos. Uno. Paramos. Dos. Paramos. Y la tercera, todo el aire. Y ahí siente como se activa la musculatura del torso y el cuello para dejar ir completamente todo el aire. ¿Sí? Vale, vamos allá. Inhala abdomen. Pecho. Retén. Exhala uno. Para. Exhala dos. Para. Exhala tres completamente. Inhala abdomen. Exhala uno. Pueden. Exhala dos. Endapple. Exhala. tres, último. Inhala abdomen, inhala pecho, reten, exhala, para, exhala, para, exhala completamente. Y tres veces más, a tu ritmo. Y tres veces más, a tu ritmo. Después de la respiración, respiras de forma natural. Terminando con el Shavasana, con el apoyo que necesites, cubrirte. Si lo sientes, tumba sobre la espalda. Y relajas completamente para Shavasana. Yo voy a cerrar aquí la sesión. Quédate en Shavasana tanto tiempo como te apetezca. Namaste. 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 Namaste.